Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos le están pidiendo a Lewis Hamilton que boicotee el Gran Premio de Arabia Saudí y bueno, con casi 50 asociaciones se unen por un objetivo común y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, durante estos meses recientes Lewis Hamilton había capitaneado la lucha contra el racismo y todas las igualdades dentro de la Fórmula 1 algo que provocó que unas 45 asociaciones pidieron al corredor británico un boicot de cara al Gran Premio de Arabia Saudí de esta temporada 2021 bueno, tal y como se anunció hace unos meses la Fórmula 1 va a desembarcar por primera vez en su historia en Arabia Saudí para disputar un evento, un movimiento que causó mucho revuelo y que ya está provocando con más y sus menos entre los aficionados y las distintas asociaciones que pelean contra las desigualdades bueno, sin ninguna duda Arabia Saudí es uno de los países que cuenta con un peor historial en cuanto a cumplir con los derechos humanos en sus propios territorios por ello, hasta 45 asociaciones se unieron para pedirle a Hamilton que lleve a cabo un boicot y que no compita en el GP de Arabia Saudí en Jeddah que será entre los días 3 y 5 de diciembre de 2021 bueno, tal y como se pudo ver en la carta de Code Pink una de estas tantas asociaciones así que pidieron a Lewis Hamilton que continúe con su movimiento y que sea mucho más tajante bueno, si el mejor piloto de Fórmula 1 se niega a competir en Arabia Saudí dará que hablar y podría ser de gran ayuda para convencer a Arabia Saudí de que finalmente se adhiera a los derechos humanos enviaría el mensaje de que el mundo no está ciego ante su intención de lavar sus crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos bueno, eso es lo que decía la carta una vez que se ha dicho esto y a sabiendas de que esto podría no ser posible por distintos motivos pidieron a Hamilton otra clase de ayuda esperamos que tenga en cuenta todo esto y decida no correr en Arabia Saudí si lo hace le pedimos que use una camiseta que pida la liberación de Lujain y el fin de la guerra en Yemen y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao